Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en el último encargo que teníamos de la casita esta donde ya solo nos queda arreglar una habitación y la cocina Pero el otro día me dejé algo bastante importante, aquí era, y es que se me olvidó colocar el armario No sé qué pasó, no sé cómo se me fue de esa manera, lo siento mucho, pero ya estamos a ello Enseguida lo hacemos, lo único sería, a ver, estábamos usando colores negros y este de aquí que no sé cuál era exactamente No recuerdo, si yo vengo a la tienda, creo que podría haber, era, roble fresco no, el de al lado, fresno gastado Creo que era el que estábamos usando, vale, fresno gastado, entonces yo vengo al armario, busco fresno gastado Que espero que sí lo haya, porque si no, eh, me, me, uy, uy, que me va a dar un parraquillo, ¿verdad? Fresno gastado, menos mal, me quedo tranquila La cuestión sería, de esta manera, negro madera ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Oh, fresno gastado El del centro podía ser negro madera Y los cajones un tanto de lo mismo Y creo que así estaría bastante bien con esto aquí, aunque bueno En realidad Tornillos más bien blanquitos creo que le darían un pequeño toque, ¿no? Es posible Creo que yo lo dejaría tal cual Me parece a mí, para que no sea tanto negro tampoco Y la verdad es que no sabría dónde colocar el armario Creo que este podría ser un buen lugar Quizás no lo pondría ahí en plan de manera muy definitiva No sé si me cuadraría, quizás sería mejor ponerlo en esta pared Pero como aquí tengo lo del perrito Tampoco quiero cambiar ahora todo esto Ya que solo me quedo poner el armario Y ya que ahí no interfiere absolutamente con la cama Se pueden abrir sin problema los cajones y todo Creo que podría estar bien Así que por lo menos eso lo dejamos ya acabado Y hoy podemos meternos de lleno a la otra habitación Que a ver lo que tenemos que hacer Porque aquí creo que esto iba a ser para animales Uy, lo que estoy viendo, ¿eh? Vale, para empezar vamos a comprar las cosas que... No tengamos que elegir colores ni nada Como los juguetitos estos de por aquí Que simplemente tenemos que comprarlos y colocarlos en algún buen sitio Y se acabó Vale, una bañerita que tampoco tenemos que elegirle color ¿Esto qué es? Instalación Vale Las vallas Alfombra Vale, esto es el empapador que lo llamaríamos aquí Esta también Hay dos Perfecto Luego estaría la pelotita Ahora tenemos que mirar donde colocar todo esto Y bueno Y poner el resto de cosas Un mordedor en forma de palo Y luego Esta alfombra tampoco tenemos que encontrarle ningún color Ni elegir nada así especial Esto sí Vale Esto también Y luego las vallas Lo único que tenemos que hacer es esto Entonces Lo suyo sería Por lo menos bajo mi punto de vista Ponerlo de un color oscuro Quizás Quiero decir Aquí esto es blanco Y esto es una madera clarita Entonces La puerta que es marrón oscuro Y estos laditos de aquí Que también los son O bien podríamos pintarlos de blanco Que sería una opción O dejarlos así Que al fin y al cabo Tampoco queda como que muy mal ¿No? Y no nos lo piden Entonces podríamos ponerlo De esa manera Lo que pasa que con las vallas Me llevo yo terriblemente mal Y no sé hasta qué punto Consiga hacer algo que me guste A ver Creo que esta es muy oscura Es un marrón demasiado oscuro Para lo que yo quiero Entonces Lo suyo sería quizás Roble rojo O caoba No hay un marrón Vale Aquí Roble oscuro O ceniza oscuro Sería Yo creo que Pondría este Creo que este Vendría bien Con esos colores Exactamente Esto lo vamos a colocar Bueno de momento Lo voy a poner aquí No sé Si vaya a durar ahí Para todo el rato Luego Tenemos Las vallas La instalación hidráulica Para el radiador Un radiador Aquí no se podría poner ¿Dónde estaría bien Poner el radiador? Pregunto Claro Es que lo suyo sería saber Dónde vamos a colocar Tipo Cada cosa Pero quizás Aquí en mitad Un poco de la sala Podría ser Uno Dos Tres Cuatro Bueno en realidad Si cuento del suelo Es más fácil ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Esto lo colocaría Tipo aquí Y uno Dos Tres Vale Entonces sería Como una cosa Quizás Aquí Cuatro y cuatro Más o menos Con las mitades Aquellas Vale Creo que Podríamos Ponerlo En este lugar Y vamos a ver Si no se nos complica Nada al hacer eso Vamos a colocar Uno marroncito Que quede bien Con todo lo que Estábamos poniendo Vale Esto lo hacemos así No sabía si había que ponerlo así Había que hacer otra cosa Antes me he rayado yo sola Listo Y ahora lo suyo sería Vallas Puertas Y comederos Con alfombrilla Para perros ¿Cómo hacemos esto? Eh Lo suyo sería Ponerlo tipo Por aquí ¿Verdad? Creo yo Vamos a ver Si cojo esto Lo colocamos Pues más o menos Tipo que Por aquí Podríamos decir A ver Esto exactamente ¿Qué es lo que pasa? Vale Que no podíamos pegarlo Demasiado a aquel lado Aquí Si puede ir Por ejemplo Esta cosa Entonces Las vallas Lo bueno sería Colocarlas aquí Porque si lo ponemos por allí Se van a escapar Por aquella puerta No podríamos abrirlas Entonces sería Un pequeño problema Creo yo Carbón tiene uno Igual que este Naranja Pero en azul Pero es idéntico Con un cascabelito dentro Vale Esto lo vamos a poner Aquí de lado Y ahora Este va a ser Mi problema Que yo No cuadro para Para nada Lo de las vallas Y pues no sé Si sabré hacerlo Roble marro No Era roble oscuro ¿Verdad? Roble fresco Roble oscuro Ah pues era este Este era el color De Del cosito este A ver A ver La cuestión sería Ponerlo Quizás De aquí ¿No? De este Medio Vale No podíamos colocarlo En medio Medio Así que tendría que estar Como que por aquí Tres Tres Seis Nueve Y hasta aquí Y luego sería Quince Dieciocho Veintiuno Ostras El problema Ahora mismo Es que tengo que poner Puertas también Roble oscuro Y el metal Prefiero que sea Tipo Así Blanque Si no Why not Ah vale Las puertas Las colocamos Aquí Entonces puedo Poner Más vallas Espérate Si no Espérate No 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 Yo que hice Con las vallas ¿Dónde están las vallas? No me engañes Aquí Y colocar No me fastidies Que no puedo poner Vale Una aquí No era necesario Pero Tenía que ponerla Obviamente Y vamos a colocar Las puertecitas Una aquí En este rinconcito Supongo Y otra Por este Más o menos Vale Yo creo que así Si está bien El corralito Este montado Se pega a la pared No me pasa Como otros días Anteriormente Que tenía problemas Así que Vamos bien Creo que Podríamos poner Esto aquí Al menos De momento Y bueno Supongo que si El corralito Este Está aquí Pues está Un poco Hecho Para que Pongamos Las cosas Por este lugar ¿Dónde podría poner? A ver Podría poner La alfombra Pero claro La alfombra Para que sería Exactamente La alfombra Podríamos poner Por aquí Para poner El agüita Y esas cosas Y quizás Esto Bueno En realidad Podríamos ponerle En este lugar Y no interfiere En la puerta O si Quizás Un poquito Pero tampoco Nos importa O sea Pisar esto No pasa Absolutamente Nada Vale Vale Entonces Nos quedarían Los comederos Los bebederos Y esto Estos son Camitas ¿Verdad? Y es todo Como azul Y así Así que Podríamos Ponerlas De la misma Manera A ver Todo azul No termino Yo de verlo Lo suyo Sería Colocarle Algún Colorcito Extra No Que le quede Bien Uy Este también Uy Este es muy bonito Me encanta Este es súper bonito Pues no sé Si colocárselo Así O sea Me refiero A lo que he visto Antes Una cosita Así Me parece Tan bonito Pero claro Entonces aquí No nos cabe ¿Cómo? Colocamos esto Para que quede Bien Esto tiene que Estar dentro Las camas Tienen que Estar dentro Y esto Me parece Así bonito Vamos a colocar Estas dos Aquí Un segundito Vamos a ver Los comederos Por ejemplo Podríamos Ponerlos O bien Azul Mira Podríamos poner Dos azules Este aquí Y este Porque este me gusta más ¿Verdad? Sí Y este aquí Por ejemplo ¿Dónde podía ponerlo? Aquí Dos comederos Y luego Tendríamos De la agüita También Este Y Uno azul ¿Vale? Y así Tenemos Dos distintos Y la cama Quizás Podríamos Hacer lo mismo Podríamos Coger Una cama Así Y otra Que fuese Esto blanco Y esto azul ¿No? Y así Tendríamos Dos Más o menos Iguales Ahora la cuestión Sería ¿Cómo Colocar Esto? Yo Creo Es que No sé Exactamente Si deberíamos De poner A ver Yo creo que Esto aquí Podría estar Muy bien puesto El problema Vendría siendo Quizás Los empapadores Es que no me cabe Todo dentro Del corralito A ver Lo suyo Sería Esto por ejemplo Ponerlo aquí Fuera Esto aquí Fuera Esto aquí Fuera Y quizás Uno de estos También Y entonces Tener aquí Dentro Una camita Es que Claro A ver Esto da un poco Más igual Que esté Al sol En realidad Así que Podríamos poner Esto en una Esquinita Y esto Por aquí Vamos a ver Si conseguimos Poner No Porque claro ¿Qué sentido tiene Que esto lo pongamos De esta manera? Mira Me estoy Me estoy Complicando La vida Muy mucho Ahora mismo Para intentar Dejarlo Lo mejor Posible Quizás Esto aquí La camita Aquí Podría ser Un buen Lugar Y Es que Tener el empapador Aquí Es como Que no Termino Yo De cuadrarlo Y claro No quiero Poner Nada Debajo De la Ventana Porque Luego Tipo Si pongo El agua El agua Se calienta Y el perro Bebe agua Caliente Si pongo La cama Y hace Sol El perro Se me Derrite ¿Sabes? Entonces Es como Que no Termino Yo De Saber Cómo Hacer Esto Vale Eso Me gusta Eso Me gusta Y esto Podría Ser Poner No Esto Aquí Igual Que hemos Puesto Pero Del otro Lado Quitando Esto Obviamente Porque Si no No me Cabe A ver Si yo Pongo Esto Aquí Para Que Por si Están Fuera O Dentro Supone Que esto Es para Que estén Dentro Pero A lo Mejor También Luego Cabe La posibilidad De que Estén Fuera Entonces Hay que Ponérselos De la Misma Manera Podríamos Ponerle Por Ejemplo Este Juguetito Dentro Este También Y Y Y El palo Por Ejemplo No No El palo No Este No El palo La verdad Es que No lo tengo Claro Y El palo Por Aquí Por Ejemplo Y Luego Estos Dos Podríamos Colocarlos Tipo Aquí Para que Jueguen Vale He dicho Aquí Para que Jueguen Ahí Exactamente Entonces La camita Estaría De ese Lado Quizás Los Empapadores Podamos Ponerlos Aquí No se Yo Si esto Interrumpiría Demasiado El paso Y Me Quedaría Me Quedaría Poner Los Cacharros De la Comida Que Claro Podríamos Ponerlos Aquí No Es un poco Rara La ubicación Quizás Pero Siento Que es Lo más Fácil Para que Quepa Todo Y creo Que incluso Si esto Lo pongo Así Los Empapadores Cabrían Mejor Pero Claro Es que Está feo Tener la cama Al lado De los Empapadores Porque eso Luego les huele Mal a ellos No Se supone A ver Esto Podríamos Ponerlo Aunque sea En el Medio De estos Dos Están En el Medio Están En el Medio Verdad Y Podríamos Ponerlos Un poco Más Centraditos No Excesivamente Estoy teniendo Problemas Para Poner esto Así Pero Más o Menos Es que es una Habitación Un poco Pequeña Y claro Entre tanta Ventana La puerta Tan grande Y demás Y las Vallas Sobre todo No me da Para ponerlo Todo como Realmente Quisiera Pero creo que Más o menos Podría Funcionar Esto De esta Manera Lo veo Medianamente Bonito No No Disgusta Como Que Tantísimo Y No se Intuyo Que podría Quedar Mucho Mejor Si le Dicemos Alguna Vuelta De Tuerca Pero De Momento Yo creo Que se Puede Quedar Así Ya Solo Nos Quedaría Acabar Con La Cocina El Próximo Día Y Esta Casa Ya Estaría Así Que De momento Lo Dejamos Por Aquí Ya Sabéis Que Tenéis Todas Las Cositas Importantes En La Descripción Y Si Te Ha Gustado El Vídeo Like A Me Dejame Un Comentario Adiós